que tal amigos del gráfico el primer día de la mañana nos encontramos en el ángel de la independencia en reforma donde ya dio inicio el desfile de catrinas donde cientos miles de personas pues se disfrazan de calaveras y están pues marchando en toda la avenida de reforma son cientos miles de personas las que se juntaron aquí y que se maquillaron se disfrazaron bien como vemos esta pequeñita y están paseando sobre avenida de reforma esto es como le comento en la ciudad de méxico en el centro de la ciudad de méxico y es así como inicia esta fiesta este desfile que poco a poco va tomando color si usted está cerca del sitio dese una vuelta amigo ya que mire como podemos ver hay mucho ambiente catrinas de todos lados de todos los puntos de la ciudad de méxico se dieron cita como usted sabe estos son parte de las festividades que se están desplegando el día de los fieles difuntos el 2 de noviembre aquí en la ciudad de méxico y en toda la república mexicana esto es lo que se está desarrollando aquí parte de las actividades conmemorativas del 2 de noviembre día de los santos difuntos cientos miles de personas niños jóvenes señoras señoritas señoras todos alegres aquí en este punto pues manifestándose manifestando la alegría qué tal cómo estás buenos días cómo te sientes cómo te sientes cómo se llaman alma señor alma cómo está bien gracias disfrutando de este desfile qué tal cómo se le está pasando muy padre sí recomienda a la gente que venga muchísimas gracias señor alma y bueno esto es lo que tenemos amigos del gráfico toda la gente que se está aquí pues ya alineando para salir para salir en en marcha para el zócalo capitalino vemos ahí los disfraces el maquillaje que se está desarrollando en este punto suscrita amigo del gráfico que nos está siguiendo está cerca dese una vuelta se va a divertir no se va a arrepentir debido a que hay un gran 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 forma y mestizaje de este tipo de maquillaje vemos ahí animales como este pequeño ¿cómo se llama señora? Chubi Chubi señora ¿cómo usted se llama? Luz Luz ¿lo trajo a que ver a las Catrinas? sí ¿de dónde nos acompaña? aquí del DF ¿del DF? sí y es así como también hasta los las mascotas se divierten a los pies del ángel de la independencia esta es la información amigos que yo traigo para ustedes amigos del gráfico el primer día de la mañana mi nombre es Armando Martínez continúo pendiente para cualquier información que sobresalga en los próximos minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!